En la lucha tan viejo como el tiempo, hay dos religiones, destinados por un conflicto. Este conflicto es como ninguno que haya pasado anteriormente. ¿Qué pasará? Descubre la profecía bíblica. Islam y Cristianismo, una profecía de la Biblia por Tim Rosenberg. Esta noche, estamos viendo la función de Estados Unidos en el conflicto futuro. Mucha gente cree que Estados Unidos no tiene una función en la profecía. Otros como nosotros creemos que sí, que Estados Unidos tiene una función en el futuro conflicto. Algunos de ustedes han estudiado a Joel Rosenberg y hemos leído mucho de su material. Él no cree que Estados Unidos tiene una función en el conflicto que viene. Algunas cosas nosotros no estamos de acuerdo, pero en otras no. Él no cree que Estados Unidos tiene una función en el conflicto que viene, pero que tiene una función bastante importante. En uno de sus libros que él ha escrito entre el conflicto de Estados Unidos y Islam, él llega al punto en el cual hay una convención republicana en Los Ángeles. El presidente ha sido presidente por ocho años y no puede otra vez ser elegido. El vicepresidente es el que es elegido en ese momento de la conferencia. Cuando van a nominar al vicepresidente en ese mismo momento, un agente secreto los agarran a los dos y los corren a un sitio que está en seguro. Porque en la playa, al punto de llegar, hay un barco del norte de Corea y ha tirado un misil. Ese misil viene y explota en la convención republicana y elimina a todos los que estaban ahí y el partido republicano. A lo mejor eso fuera una buena noticia para los demócratas, pero el problema es que en la parte este del país hay otro barco que tira otro misil y va directo a Nueva York y Washington y explota también. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en una situación sin poder y eso es lo que está pasando. De acuerdo a Joe Rosenberg, lo que él cree que va a pasar aquí en Estados Unidos. Unos desastres grandísimos para entrar al conflicto final. De otro modo, la Biblia nos dice que sí que hay una función de Estados Unidos en el futuro conflicto. Abraham Lincoln dijo, si sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos, podemos buscar mejor lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eso es verdad. Si sabe dónde estamos, vamos a saber mejor hacia dónde vamos. Si no sabes dónde estás, cómo sabes para dónde vas a ir, este o este. Puedes ir en la dirección incorrecta. La profecía Biblia nos da la información y nos enseña para ir en el sitio correcto. Segunda de Pedro 1.19 dice, tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como antorcha calumbra hasta que el día escarezca y el lucero de la mañana salga en tu corazón. La palabra de Dios, la palabra de profecía nos dirige hacia donde debemos de ir y nos lleva hasta la segunda venida de Cristo. Esas son buenas nuevas. Vamos a creer en esto nosotros porque confiamos a Dios y en su palabra. Lo que hemos encontrado hasta ahora es que ha habido tres conflictos entre el cristianismo y el islam desde el principio cuando el imperio romano fue dividido. Todo lo que tenemos que hacer es dividir el imperio romano entre el norte y el sur. El norte es cristiano, el sur es islámico y en el medio se encuentra la ciudad de Jerusalén. Y esta profecía está, se refiere a Jerusalén cuando ha sido atacado desde el norte y el sur. Ha sido así por catorce siglos. Siempre ha sido de la misma forma, pero con diferentes poderes. Así que la profecía que nos dice la verdad, lo que hemos descubierto es que el papado que dirige el cristianismo durante la cruzada también estaba en contra de Islam en el segundo conflicto era el papado entre la reformación y el conflicto otomán. Los primeros dos conflictos. Los dos primeros dos conflictos que vienen primero. Entonces el tercer conflicto. Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando llegamos al tercer conflicto y en el que nosotros nos dirigimos hoy en día. ¿Quién va el cristianismo a mirar como líder? Lo primero que podemos pensar es que si en la primera en el papado, en la segunda fue el papado. Así que en la tercera, imagínense ustedes quién es el que está dirigiendo el mundo cristiano. Pues es muy simple. Podemos escoger el papado. Pero el papado no tiene un ejército. Durante las cruzadas ellos siempre han alquilado un ejército. Si ustedes fueran el papado, ¿a qué ejército iban a alquilar? Pues el más fuerte que hay hoy en día, como lo es Estados Unidos. Es muy interesante que lo que encontramos en la profecía, vemos que el tercer conflicto, los aliados al papado. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Daniel 11, 40 al 43. Al tiempo del fin, el rey del sur lo atacará. Y el rey del norte, ese es él, el cristianismo. El rey del norte es el papado. Y se levantará contra él como tempestad con carros y gentes de caballos y muchas naves. We'll win. Y entrará en las tierras, inundará y pasará. Miren lo que dice el lenguaje. No es una guerra muy larga. Esto es una cosa que va a pasar muy rápido. Si un tornado aquí llega en este edificio, ¿cuánto se va a tardar en eliminarlo? En segundos. Han habido más tornados en el sitio donde yo vivía. Y yo tengo la experiencia de que han pasado muy rápido. No pasa, no toma mucho tiempo. Cuando entra en las tierras, inundará y pasará. Va a ser muy rápido. Eso es una buena noticia. Porque en la cruzada tardaron mucho tiempo. En el reino otomán tomaron mucho tiempo. Pero al final no va a tomar tanto tiempo. No va a ser un conflicto muy largo. Va a ser un conflicto que pasará muy pronto. Entonces dice que entrará a la tierra hermosa. Esa es la tierra de Israel. Y vamos a hablar de eso en la próxima presentación. Y muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano. Edom, Moab, Amón. También extenderá su mano a las otras tierras. Y Egipto no escapará. Se apoderará del oro y plata. Y toda preciosa de Egipto. Libia y Etiopa los seguirán. Eso es lo que tenemos hasta ahora. De hecho, lo que vamos a ver en la presentación número 5. Vamos a estudiar acerca de todos estos países que hemos mencionado aquí. Que son países islámicos. Egipto representa Egipto. Libia representa Libia. Y vamos a cogerlo cronológicamente, pero literalmente. Vemos que Daniel 11 es críptico. Pero vamos a Apocalipsis a ver los mismos actores. Aquí vemos los primeros actores que empiezan desde la división del Imperio Romano hasta el fin del tiempo o cuando venga Cristo. Vemos los paralelos aquí. Lo que encontramos en Apocalipsis 13, 11 a 10, encontramos la bestia. Entre Apocalipsis 11 al 17, encontramos otro poder que es el que va a darle el poder al primer poder. O la primera bestia. Vamos a ver lo que dice. Vio otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos como cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hacía grandes señales y hacía descender fuego del cielo ante los hombres. Engañaba a los habitantes de la tierra con las señales que realizó en la presencia de la primera bestia y les manda que hagan una imagen a la bestia que tuvo el herido y vivió. Se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia y ordene que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos reciban una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguna pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La segunda bestia es el que tiene el poder y es el que fuerza todo su poder para que la gente siga a la primera bestia. ¿Quién es? Hay unas indicaciones. Primero sale de la tierra. Eso es muy interesante porque las otras bestias salían del mar. Esta sale de otro sitio diferente de la tierra. ¿Y qué significa las aguas en la tierra? Me dice las aguas que viste donde se sinta la ramera. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando vemos las aguas, se representa a muchedumbres, nacionales y lenguas. Cuando el primer poder, la primera bestia que viene del mar, representa muchedumbres, naciones y lenguas. El que sale de la tierra representa no muchas naciones. Si la agua representa naciones, entonces la tierra representa poca gente. Aquí en la tierra, en esta tierra, no hubo ni corona ni rey. Es otro poder. Encontramos que es como cordero. Como cordero ama la paz, parece cristiano. Empieza como un cordero, pero termina hablando como dragón. Tiene un buen principio, pero un mal final. Viene después de la primera bestia y recibe la primera, la herida mortal. Hemos estudiado anteriormente, cuando vean esta gráfica aquí, que en el reinado del papado, recibieron la herida mortal en el 1798. El segundo power tiene que estar subiendo después o acerca del 1798. Así que lo encontramos como en 1798. Esto es lo que dijo John Wesley. No está hablando de la segunda bestia. No ha llegado todavía, pero no está lejos, porque aparecerá al final de los 42 meses de la primera bestia. Noten que esto fue algo que dijo John Wesley en 1754. En 1754, Juan Wesley había identificado la bestia como el papado. Y sabía que estaba en poder a más de 1.200 años. Y que ahora llegaba un momento en que iba a perder ese poder. Estaba estudiando la misma profecía. Y si ese poder iba a terminar, entonces el segundo poder de Apocalipsis 13 estaba empezando a verse en la escena. Esto no lo estamos soñando nosotros. Juan Wesley, mucho antes que nosotros, lo había estudiado. Ya lo había interpretado de esa manera. Lo que pasa es que no hemos puesto atención. Creemos que la segunda bestia, la bestia que es como un cordero, tiene un principio fenómeno. Pero creemos que es América en la profecía bíblica. Vamos a ver cómo. Primero, su vía de la tierra viene de otros sitios que no es el Mediterráneo. Todos los otros han llegado del Mediterráneo, pero Estados Unidos empieza en una parte del Nuevo Mundo. Y en aquel tiempo no había mucha populación. No había, lo que había eran más indios que civilización europea. Hasta que empezaron a llegar los europeos a Estados Unidos. Así que era una tierra que estaba prácticamente clara de gente. No había mucha gente. Estados Unidos nunca le ha gustado tener reyes o monarcas. Un monarca aquí no duraría mucho. Entonces viene alrededor del 1798. En el 1798 estaba Estados Unidos haciendo la constitución. Estaba empezando a nacer en el 1860. Estuvo en la guerra civil y no era un poder superior. No era un poder mundial todavía. No fue hasta que en la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos empezó a ser un poder mundial. Lo más importante es que en ese mismo tiempo el papado recibió la herida mortal. Y alrededor de ese tiempo el poder del papado después en 1929 empezó a resurgir. Cuando hice el pacto con Mussolini y Estados Unidos al mismo tiempo empezó a crecer rápidamente. La historia tiene mucho que decirnos en cuanto a esto. Es Estados Unidos una que ama la paz. Otro que parece cristiano. Algunas personas dicen que sí y otros dicen que no. Nosotros decimos que sí. Es como en ningún otro sitio. Cuando una nación derrotaba a otra nación en la guerra. Le hacía que pagaran tremendos cantidad de dinero para el conquistador. Pero Estados Unidos no es así. Mientras la Segunda Guerra Mundial. Mientras nosotros derrotamos a los japoneses. Le ayudamos a reconstruir. Para que otros se pudieran hacer otra vez un superpoder. ¿Qué le hizo entonces Estados Unidos a Japón y a Alemania? Les ayudó a reconstruirse para que fueran otra vez países prósperos. No hemos estado nosotros en guerra con ellos. En ninguno de ellos. Y vemos que están creciendo bien rápido. Con mucho poder. Encontramos que Estados Unidos es un fuerte de cristianismo en Estados Unidos, en Norteamérica, en África, en Sudamérica. Pero empezó hablando como un dragón y terminó siendo el policía universal. ¿Quién es entonces la potencia más grande en el mundo hoy en día si no es Estados Unidos? Mucha gente no está de acuerdo. Si van a mirar a buscar el policía universal en el mundo del mundo hoy. Vamos a ver quién es. Y empieza en el mismo tiempo que fue la herida mortal del 1798. Pero empieza a hablar como dragón. La policía es la unión de iglesia y estados. ¿Podría unión entre la iglesia y el estado? Le da a los cristianos muchas denominaciones buenas y malas que podríamos nosotros estudiar aquí con libertad. Para saber en realidad qué es lo que dice la profecía. Miren lo que dice aquí. W.A. Criswell, un pastor bautista, dijo. Yo creo que la noción de la separación de iglesia y estados viene de la imaginación de un infidel. De hecho, cuando uno no conoce la historia, dice cosas así. Cosas que no tienen sentido. Este es un pastor bautista. Los que ellos que pelearon más en la separación de la iglesia y estado. Aquellos que seguían esta separación fueron los bautistas. Esto, Jefferson y Madison, los que desarrollaron la idea de la separación en el estado y la iglesia. Y los bautistas le siguieron. Y ahora un pastor bautista dice que esta es una noción de un infidel. Está hablando de los que hicieron su iglesia. Sigue. Miren lo que dice Liberty Magazine. La revista. Ahora, si los cristianos nos unimos, podemos hacer todo, pasar cualquier ley. Y eso es lo que intentamos hacer. Ahora, en cada elecciones, hay muchos cristianos que siempre están levantándose. Y tenemos que hacer esto una nación cristiana. Pero, ¿de cuál versión sería? ¿Cuál denominación sería? Acuérdense lo que dijo Barna. Cinco de cien son renacidos cristianos. Así que el 95% no son tan buenos cristianos. En una elección, ¿quién va a ganar? ¿El 5% o el 95%? Creemos, ¿quieren que esto sea una nación cristiana que solamente el 5% haga las reglas? No, queremos la separación entre el Estado y la iglesia y que cada uno crea así como le dicta la conciencia y que quiera seguir a Cristo, a Dios, de acuerdo a la conciencia y lo que enseña la Biblia. Para cada uno de nosotros, le decimos que sigan lo que enseña la Biblia. Eso es lo mejor que podemos hacer. Así que creemos que Estados Unidos representa el cordero bestia. Empieza bien, pero termina hablando como dragón. Un día de esto, va a tratar de enforzar las vistas religiosas de acuerdo a la profecía. Ahora, Estados Unidos como un cordero bestia fue presentado así por primera vez. Había un hombre que se llamaba Juan Andrews en 1851 para decir que Estados Unidos iba a ser la policía universal y que después que pasó 10 años más tarde la guerra civil y que había muchos problemas ya en el 851. Y decir que íbamos a ser nosotros un poder mundial en ese tiempo era un poder, una palabra bastante fuerte, fuerte, pero él sabía esta profecía y sabía que encajaba perfectamente en el poder de Estados Unidos. Para nosotros es fácil decirlo ahora porque estamos mirando hacia atrás. Él no estaba mirando hacia atrás, estaba mirando hacia el frente. Así que para él era un poquito más difícil haber dicho que Estados Unidos iba a ser la policía mundial. Entonces encontramos estos dos poderes, dos bestias, el papado y Estados Unidos. ¿Pueden trabajar juntos y cooperar? Sí, y lo han hecho. Miren esto aquí. Aquí noten la arquitectura. Miren. En la derecha tienen la plaza de San Pedro. En la izquierda la capital de Estados Unidos. Miren ahí el complejo del Vaticano y del Washington. Y más o menos tienen el mismo cuaderno. Le prometemos a ustedes que Estados Unidos no fue copiado por el Vaticano. ¿Qué día? El Estados Unidos estaba copiando al Vaticano porque el Vaticano fue primero. Aquí hay un paralelismo tremendo. Pero miren lo que han hecho trabajando juntos. Entre Ronald Reagan y Juan Pablo. La gran alianza secreta de todos los tiempos. Reagan y el Papa se acuerdan para disolver el imperio comunista. Paso a paso, el gobierno comunista de Polonia se somete a la moralidad económica y presión política impuesta por el Papa y el presidente. El Time, febrero 24, 1992. Así que en el 1980 más o menos el Papa y el presidente se habían unido. Nadie sabía de esa reunión. Pero un soldado secreto nos dijo que estos dos presidentes aquí, el Papa y el presidente, se habían reunido. Y tenían una conversación privada. Y ahora, esto pasó después que cayó el poder ruso. Lo que han hecho es que estaban haciendo planos para que el papado le ponía presión moral a Rusia para que la iglesia católica en Rusia y en esos países empezaran a resistir el comunismo. Al mismo tiempo, el presidente Reagan iba a empezar a dar armas, armas a diferentes países. El papado no quería la carrera de las armas. Pero fue algo que hizo Reagan detrás de la cortina, detrás de las escenas. Entonces, no podemos seguir siempre lo que se dice en público. Pero han pasado cosas bajo tras bastidores. Así que Reagan tomó armas y dinero y se lo mandó a Osama Bin Laden. Y Osama Bin Laden usó esas armas para atacar a Rusia y para hacer Afganistán otro Vietnam. Y entre Afganistán y las armas y estar empujado moralmente por la iglesia católica en Europa, todos cayeron como una casa de cartas. Entonces, hubieron efectos y todavía estamos nosotros sintiendo esos efectos en Afganistán a través del ejército de Osama Bin Laden. Pero trabajando junto a estos dos, pudieron traer abajo al comunismo. ¿Podían trabajar ellos juntos en contra de un enemigo? Claro que sí. ¿Podrían ellos trabajar juntos otra vez en contra de Islam? Son muy fuertes, pero son un enemigo fuerte. Y eso es lo que vemos que viene en la profecía. Algo muy interesante aquí. En el museo de Fort Braggs, que se llama John F. Kennedy en Carolina del Norte, hay este tapete. Miren lo que se ve aquí. En la medio se ve al presidente Bush. Bush, miren que no está mirando, no está usando ahí un gabán. Está usando una ropa como de sacerdote. Y arriba el retrato de Jesús. Pero la imagen de Cristo tiene una imagen católica. No es una imagen protestante. La gente de Afganistán o los musulmanes, cuando ven a Estados Unidos y a Bush, ellos lo juntan con cristianismo. Pero el cristianismo católico. Porque hemos mandado las cruzadas a Afganistán. Así que, los musulmanes ven a Estados Unidos y catolicismo como estar juntos. Son un enemigo propio. Y si no creen eso, miren lo que está pasando hoy en día y cómo ellos ven el cristianismo en el mundo musulmán. Somos como las cruzadas. Y las cruzadas vienen del papado, el cristianismo del papado. Pero en Apocalipsis habla del cordero que trae fuego del cielo. Pero decimos, ¿eso son almas nucleares? No, no creo que sean almas nucleares. Sí, Estados Unidos las tiene. Estados Unidos es la única que ha usado almas nucleares. Pero eso puede cambiar. A este punto, hoy en día, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué va a hacer con ese fuego del cielo? Realiza grandes señales. Hace descender fuego del cielo ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la bestia. Y engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida y vivió. En este momento, ¿lo disiben o los matan? Él lo engaña. Los engañan. Almas nucleares no engañan, ellos matan. Así que el fuego del cielo, cuando veamos lo que dice la Biblia. Hay una buena ilustración buena de fuego del cielo. En primera edad de Reyes, en primera edad de Reyes 18, hay uno. Elías fue donde Acab. Y le dice, porque tus pecados no van a llover por tres años y medio. Entonces se va. Y no llueve por tres años y medio. Empiezan a buscarlo, pero no lo encuentran. Después de tres años, lo encuentran. Elías viene a la escena y le dice, dale este mensaje a Acab. Vamos a tener en el monte Carmelo, vamos a encontrarnos con los 50, 450 profetas de Baal. Y Elías es el verdadero profeta de Dios. 450 contra a uno, que es el verdadero profeta de Dios. Y le dice, vamos a hacer un trato. Elaya puede hacer las reglas porque fue el que dijo que no había llovido por tres años y medio. Vamos a hacer esto, vamos a hacer dos altares. Entonces ustedes buscan a ver si Baal puede mandar fuego del cielo. Entonces después es mi turno. Esto es como una trampa porque Baal es el dios del fuego y cielo y puede mandar fuego del cielo. Entonces construyen los altares y empiezan a hacer, ponen la ofrenda. Empiezan a bailar y a gritar, pero nada pasa. Y le dice a Elías, grita más fuerte, grita más suerte, para que te puedan oír. Pero creo que su dios no está durmiendo, se habrá ido de vacaciones. Y ellos están cortándose y mutilándose. Y la Biblia dice que ellos están enfuriados. Entonces Elías hace su altar, pone su sacrificio, lo llena de agua, derrama mucha agua sobre la ofrenda. Y él corre el agua a través del altar y le pone mucha agua y cubre todo, todo cubierto de agua. Y la ofrenda está en el altar con el agua. Elías ora a su dios y sabe lo que va a pasar. Por cierto, sabe que del cielo va a bajar fuego y él se aparta un poquito. Cuando él pide fuego del cielo, aparece el fuego desde el cielo y consume la ofrenda. Y lo consume todo. Y todo el mundo empieza a pensar. Yo creo que el dios de Elías es el verdadero dios. Si algo así pasa frente a nosotros, imagínense cómo va a llamar la atención. Entonces, ellos empiezan a decidir que el dios de Elías es el verdadero dios. Y los 40, 450 profetas de Baal murieron ese día. Ok. Entonces, aquí encontramos que al tiempo del final, Dios va a permitir que Satanás mande fuego del cielo. No podemos nosotros confiar en nuestras emociones. Tenemos que ir a la palabra de Dios para ver lo que dice la palabra de Dios en lo que él va a permitir que Satanás haga. Y si manda fuego del cielo, es lo mismo que dice la Biblia. Tenemos que estar, no podemos estar confundidos porque en Hechos número 2, también en Pentecostés, también los discípulos ven que cuando el Espíritu Santo desciende, es como lenguas de fuego. Y hace señales y milagros. Y guía personas a Cristo. Fuego del cielo. Y viene el Espíritu Santo. Podría ser que Dios va a permitir que Satanás mande un espíritu que haga señales, pero que no va a mandar a Cristo, van a seguir a Cristo, sino van a seguir al otro Dios. La Biblia dice, no crean cada espíritu a menos que no sea de Dios. Hay que tener nosotros. Miren lo que dice en 2ª de Tesalonesenses. Hablando del hombre de pecado. Ese poder. Que va a mandar al cristianismo hasta la segunda venida de Cristo. La aparición de ese único es obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Con toda maldad. Que engaña a los que se pierden. Te pierden. Así que tiene prodigios mentirosos. Eso parece como apocalipsis. Son paralelos a apocalipsis. De la única manera de decir la diferencia es si nosotros amamos la manera. Es la palabra de Dios. Entonces dice, ¿por qué? Y por esta razón, Dios le mandará una mentira. Pero eso le dice en 2ª para que crean la mentira, que todos sean condenados y los que no crean la verdad y se complacen en la maldad. Estamos en un tiempo en que Dios va a permitir que Satanás haga señales para engañar a los cristianos. Y va a separar a los que son cristianos verdaderos con aquellos que siguen la traducción y la gente. Hay que seguir la palabra de Dios porque es la autoridad final. La palabra de Dios es la autoridad final. Y si no seguimos la palabra de Dios, no siga lo que decimos. Pero si lo que nosotros decimos aquí está de acuerdo con la Biblia, entonces debemos de poner atención porque a lo mejor va a ser engañado. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver lo que dice. No podemos nosotros hacerlo por ustedes. Ustedes tienen que estudiar por su propia cuenta. Así que empieza como cordero, pero habla como bestia. Pero en Apocalipsis 13 es lo último que oímos de este cordero bestia. Pero no aparece más en la profecía, pero aparece un falso profeta. Así que el cordero como bestia y el falso profeta son los mismos. Llegamos a la conclusión porque lo que ellos han hecho es exactamente lo mismo. Apocalipsis 19, versículo 20. Miren lo que hacen. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales. Con esas señales se engañó a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Realiza grandes señales y engaña a los que viven en la tierra por las señales que hizo frente a la bestia. Y causa a todos que reciban la marca y el nombre de la bestia. El falso profeta hace señales y engaña. Y engaña a la gente para que siga a la bestia. Y hace todo a través del poder de la bestia. ¿Qué hace el cordero bestia en Apocalipsis 19? Y dice, los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego y arde quien asufre. En Apocalipsis 16. Vamos a ver. Vi salir de la boca del dragón, la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus impuros como rana que son espíritus de demonios. Así que el falso profeta hace lo que hace el cordero bestia. Y sigue lo mismo. Que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirse en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16. El dragón, la bestia y el falso profeta. Todos están trabajando señales y maravillas. El dragón es Satanás. La bestia. Hasta la fecha. Está. Es el papado y el falso profeta. Probablemente es Estados Unidos. Y esta va a ser una unión en contra del cristianismo. Acuérdense que esto ellos han trabajado antes. Juntos. Que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirse a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esto lo van a hacer al final del tiempo. Estos tres poderes trabajan junto hasta que venga Cristo por la segunda vez y ponga su reino. Todos aquellos que dicen que Estados Unidos no va a tener poder y que Estados Unidos va a caer. No, no es cierto. Porque si la profecía es correcta, Estados Unidos va a ser un poder, superpoder hasta el final. Cuando venga Cristo va a ser la policía universal. Pero Estados Unidos está poniéndose un poquito más débil. Sabemos que mientras usted está poniendo atención a las noticias, Estados Unidos está siendo un poquito más débil. Y la gente está mirando a través del mundo para ver si todavía podemos nosotros ser un poder, superpoder. Pero como cuando un poder mundial empieza a decaer, es muy peligroso. En este poder, a través del poder nuclear, es muy problemático. Cuando un poder, superpoder, le dan pruebas, tiene que usar su poder superior. Señor, ¿qué es más dañino? ¿Un oso sano o un oso herido? El oso herido ha matado más gente que un oso que no está herido. Así que Estados Unidos, cuando empieza a decaer, va a tener que usar su poder para poder decirle al mundo que todavía estamos siendo número uno. Ese es el tiempo en el cual nosotros vivimos hoy en día. Otro factor es que si Estados Unidos sigue todavía siendo la policía del mundo cuando venga Cristo, entonces si empieza a decaer Estados Unidos, quiere decir que Cristo viene pronto. Estamos mirando hacia el tiempo cuando Él venga pronto. Vamos a ver. El dragón, la bestia y el falso profeta. Hay tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los verdaderos. Y los falsos, dragón, bestia y falso profeta. Los buenos derrotan a los malos. Pero miren lo que dice la Biblia en cuanto a este. Dios el Padre da poder y autoridad a Cristo en el Nuevo Testamento. El dragón le da poder y autoridad a la bestia en Apocalipsis 13. Entonces, el Hijo, él tiene tres años y medio de ministerio, muere en la cruz, recibiendo una herida mortal. Él es resucitado con gran poder y se vuelve el rey del mundo. El papado tiene 1260 años, recibe la herida mortal. ¿Y qué pasa? La herida mortal es revivido. Él vuelve otra vez con gran poder. Y ellos mismos dicen que son Cristos en la carne. Ellos claman decir eso. El paralelismo es tremendo. Aquí. Entonces está el falso profeta y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace fuego del cielo, señales, maravillas, milagros y permite el trabajo del Hijo. El falso profeta, a través de milagros, también permite que adoren el falso profeta y la bestia. Así que esto es paralelo. Miren aquí. Hay que tener cuidado cuál de estas trinidad seguimos. Aquí hay dos carreteras. Vamos a seguir algo que parece ser paralelo, pero que poco a poco se está separando de la línea. Y por mucha gente que no han tomado el tiempo a chequear la escritura, no van a darse cuenta cuando esta división venga. Pero Apocalipsis nos dice que hay una trinidad verdadera y otra falsa. Aquí, cuando él venga, no va a decir a todo el mundo que es el falso profeta y que le sigamos a él. Así que tenemos que estar pendiente y tener los ojos abiertos. ¿Qué otros aliados tiene Estados Unidos? Y si es la policía del mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué otro aliado tiene el papado? ¿A qué otro querrías que estuvieras tú en tu esquina si tú fueras el papado? ¿Qué pasaría con los países europeos? Y de acuerdo a la profecía, parece que sí. Aquí dice en Apocalipsis 17, me dijo el ángel, ¿por qué te asombra? Te digo el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene siete cabezas y diez cuernos. Esto quiere mente de sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se siente la mujer. De hecho, Roma se conoce como las ciudades siete montes. También son siete reyes, cinco han caído, uno es y el otro no ha venido. Y cuando venga, durará breve tiempo. Los diez cuernos que visten son diez reyes que aún no han recibido reino. Pero reciben autoridad por una hora como reyes, junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero. Así que esto es al final del tiempo, cuando venga Cristo, porque es el cordero. Pero el cordero vencerá. Así que él viense. Él no va a vencer militarmente, pero él viene porque es señor de señores y rey de reyes. Porque acuérdense que el papado dice que el papa es el rey de reyes. Pero el rey de reyes real es Cristo. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Sabemos que somos escogidos, pero debemos ser fieles a Cristo. Aquí encontramos algo muy interesante. Cuando miramos a la profecía, habían diez cuernos. Entiendo. Y van a darle el poder al papado por un poco tiempo, un short tiempo. En Daniel 2, la imagen tenía diez dedos cuando Roma se dividiría. En Daniel 7, tiene este dragón que también tiene diez cuernos. Diez cuernos, el paralelismo es tremendo. ¿No es cierto? Entonces, este es el poder que la parte de Europa que va a seguir el papado. Después, cuando ellos son derrotados y cuando empiezan a tirar su poder junto, ellos se unan y le dan el poder al papado. Así que, aquí tienen la gente del cristianismo que usan en soporte a Estados Unidos y Europa. Alianza del Norte, dirigida por el papado, apoyado por Estados Unidos y Europa. ¿Qué va a unir a estos dos? Imagínense ustedes, el terrorismo islámico. El último, la última guerra santa describida en Daniel Oso. En el tiempo del fin, el rey del sur lo atacará. Ahora, vemos aquí las militares, las fuerzas militares que son dirigidas por el papado, apoyado por Estados Unidos y a lo mejor Nato. Y quién sabe si las armas de Nato y las armas del mundo de Islam no va a ser una pelea a nivel. En el futuro, va a haber, en el futuro va a haber una guerra al Strait de Vermouth. Esos barcos tienen más poder para poder pelear más que cualquier fuerza de Irania. Estados Unidos tiene un poder tres veces más fuerte que ninguno de esos países islámicos. Y cada uno de esos submarines nucleares puede terminar, eliminar una región completa de la Tierra. Cada uno de esos tiene más capacidad nuclear que todas las naciones de Islam, incluyendo a Pakistán. Así que no sería una guerra a nivel. ¿Por qué están a la parte ahora? Porque Islam ha declarado una guerra santa en cuanto a los cristianismos. De los cristianos, como Nato, no ha tratado de impactar a los civiles de ningún país. Pero, en una guerra cristiana, no va a haber ese problema. Cuando eso empieza todo, entonces, todos los armas van a ser usadas. Y como dice Daniel 11, no va a pasar mucho tiempo. En Daniel 11, en 40, dice, hablando de la guerra santa. En el tiempo del fin, el rey del sur lo atacará. Que es el Islam en contra de los cristianos. Y el rey del norte se levantará a encontrar como una tempestad con carros y gentes de a caballo y muchas veces, muchas naves. Entonces, entrará en las tierras, inundará y pasará. Pasará muy rápido. Oigan ustedes, cuando vean las noticias. De hoy en adelante no van a ver las noticias como la han visto. Pero, cuando vemos a Estados Unidos por segunda vez, está hablando del dragón, que habla como un dragón. Una nación que habla como un dangrón. ¿Expresión y acción del dragón vendrá de la derecha o de la izquierda? De la izquierda o de la derecha hará un poder político. Uno de ellos puede hacerlo, como lo sabemos, porque desde septiembre 11, los dos lados han terminado las libertades en los países. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Cómo lo decimos? Porque hay escenarios en los cuales el derecho o el izquierdo puede mandar un ataque en contra de Islam. Y también sabemos históricamente que cuando Cristo estaba en vida, los fariseos y los saduceos, la derecha y la izquierda, los dos estaban en contra de él. Ellos, de lo único que ellos estaban de acuerdo era en matar a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos pone a pensar eso? Que la política derecha y la política izquierda, las naciones cristianas en la derecha o la izquierda, van a hacer también lo que es el ron y van a empezar a trabajar en contra de Cristo. Porque la bestia y el falso profeta, huercan, trabajan junto con el falso profeta. Eso fue lo que pasó en el pasado. La derecha y la izquierda se unieron para la pelea. Entonces, cuando vienen ahora las elecciones, ahora que vamos a votar, ¿qué significa este problema para ustedes? Van a tener que pensar cuál de estos dos es el mejor. Eso es lo que pasa, que hay que estar, tener mucha sabiduría para poder elegir. Hay una tendencia en los Estados Unidos. Dios y país, si no haces a tu país, el número uno, tienes que salir de aquí. Pero si no pones a Dios primero, estás en un problema. ¿Qué querían o quisieran ustedes? ¿Que había un país que ponga a Dios primero o que el país sería primero? Si hay un comandante malo que dice, vamos a seguir el país y dejar a Dios, pues, ¿qué vamos a seguir? Número dos es la nación cristiana. ¿Cuál nación? ¿El 95% o el 5%? Odio a Islán. Iglesias oran más por los soldados que por los misioneros. No es erróneo orar por los soldados. Pero muchas de las personas que oran por los soldados no oran por los misionarios. ¿Cuál es la comisión del misionario? ¿El matar al enemigo o amarlos? Amarlos y decirles la verdad, enseñarles la verdad. Deberíamos estar orando más por los misioneros que por los soldados. Pero cuando empezamos a hablar por los soldados más que por los misioneros, en nuestras mentes estamos entonces haciendo una guerra santa como las cruzadas. Así que si quieren un poquito más, en nuestras mentes, cuando hay un conflicto entre el este y Islam, entre nosotros y ellos, o piensan a todos como hijos de Dios en los dos sitios. Si es nosotros contra ellos, estamos nosotros teniendo una mentalidad de guerra santa. Debemos amar, como dice la Biblia, a todos los enemigos. Violencia musulmana contra libros cristianos. Allá los cristianos, héroes, los están matando a los islámicos. Y los islámicos que ven los libros cristianos, también están matando a los cristianos. Esto está contrario en los dos lados, en contra de la realidad cristiana. Los dos están erróneos. Tendencias en Europa. Odio a los musulmanes. Alemania, Inglaterra, Francia, multucural falló. ¿De qué habla aquí? Los musulmanes crecen en Europa de una forma tremenda. La mayormente, en el futuro va a ser mayormente musulmán. Francia tiene lojas contra los velos. Netherland, en Gerd Weiler, que es un político, está peleando contra los musulmanes. Y China. ¿Qué pasa? ¿Qué papel juega China? En Apocalipsis 18 habla de mercaderes que lloran. No estamos muy seguros en cuánto ente, pero creemos que esto es lo que está haciendo China. ¿Cuáles son los mercadores del mundo? ¿Cuál es el mercadero más grande del mundo hoy en día? China. Mire lo que dice aquí. Porque todas las naciones han bebido del vino de la fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercadores se han enriquecido con su esencia lujuria. Está hablando de los cristianos que han caído. Los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán porque nadie compra su mercancía. Mercancía. Si no hay, si hay un conflicto grande entre Islam y cristianismo, ¿qué pasaría la economía? La economía. China estaría en un problema grande. Sigue. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, seda, púrpura, escarlata, madera olorosa. ¿De dónde viene todo esto principalmente? Eso viene del oeste, de China y de la India. Y cada marfil, cobre, hierro, mármol, canela, espices, incienso, migra. ¿De dónde vienen todas estas cosas? Vienen del mismo sitio. Mierro, vina, aceite, harina, trigo, bestia, caballos y vidas humanas. Y vidas humanas. Imagínense. Parece que China puede ser parte de estos mercaderes. Y si hay una guerra grande entre cristianismo e Islam, China, que son muy inteligentes, van a usar su economía. Si no van por la necesidad económica, Estados Unidos ya lo hubiesen eliminado. Pero no van a eliminar a Estados Unidos porque nosotros somos la gallinita de los huevos de oro. Así que ellos están de acuerdo con Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿por qué ellos estarían de acuerdo con Europa en vez de Islam? A lo mejor son neutrales, pero se van a comparar más con Europa. Lo primero que se encuentra en esta lista es oro. Y lo último es vidas humanas. Esto está al revés de lo que es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios son la gente, las vidas humanas, en frente al oro. Otra aplicación. El este se conoce como el que cambia en las vidas humanas. Hombres, hombres, jóvenes y mujeres. ¿Y quiénes son los primeros que compran? Vidas humanas son el mundo cristiano. Y los segundos compradores son el mundo islámico. Los dos tienen problemas. Dios pone a la gente humana primero porque Dios ama a la gente. Entonces, vemos la alianza del rey del norte, guiada por el papado y apoyada por Estados Unidos, Europa y NATO. Eso es lo que vemos que puede pasar cuando el cristianismo guiado por el papa y tiene alato a su disposición en una guerra con Islam. Hoy en día, el papado y el cristianismo quieren ser los que están empujando la paz. Pero si eso no funciona, entonces van a hacer lo que han hecho en la historia, que es usar la fuerza. Y en eso han sido expertos, porque la historia no los ha dicho así. Nuestra próxima presentación es el plan de Israel en el conflicto que viene. Hemos hablado del plan del papado que usarían ellos como un ejército militar. Pero ¿quién está siempre en el medio? Israel, Jerusalén. Vamos a explicar cómo esto se ve, que Israel está en el medio del conflicto entre el norte y el sur. Y en nuestra próxima presentación es el plan de los musulmanes. Y vamos a descubrir ese conflicto que está pasando ahora y después lo que va a pasar después de eso. Oremos. Padre Celestial, sabemos que lo que dice la profecía puede enfadar a algunos. Pero te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en la verdad y que sea verdad. Aunque no la oigamos muy bien, tenemos que confiar en ti, Señor. Para seguirte a ti de acuerdo a lo que tú has escrito, para que Satanás no engañe a las personas. Te agradecemos por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Este es una introducción del Ministerio del Tiempo para más programas como este. Y otros habladores pueden visitar a nuestra página al doble doble el tiempo del asellamiento.